bienvenidos a un nuevo vídeo soy julio de videotech y hoy tenemos lo que sería la review de la nintendo switch la comenzamos la nintendo switch light es una versión recortada de la nintendo switch clásica la cual cuenta con un panel lcd de 5,5 pulgadas a una resolución de 720p la misma cuenta con una cpu y gpu nvidia tegra además de un almacenamiento de 32 gigabytes de memoria interna la misma puede ser expandida hasta 2 terabytes la consola cuenta con entradas para memorias puerto jack de 3.5 puerto usb c para cargarla más una batería de 3570 miliamperios la misma según nintendo dice que dura entre 3 a 7 horas de uso continuo esto es por si estás jugando un emulador de nintendo o el de sega genesis el consumo es menor que si estuviese jugando juegos como doom o the wizard 3 esta consola es una versión 100% portátil eliminando la capacidad híbrida de la consola así que no trae un dongle los joycons no se pueden remover y la capacidad de la batería fue reducida de 4310 miliamperios a 3570 miliamperios esto también se refleja en el precio el cual hace la consola 100 dólares menos que las versiones como nintendo switch o let y la nintendo switch clásica vale la pena comprar esta consola en 2022 está difícil la misma sería buena si tienes niños quieres pasársela no tiene la necesidad de jugar en un tv y hacer más portátil no se va a romper o sea así se va a romper porque todo se rompe pero va a ser un poco más resistente que si tuvieses la versión clásica o la olet por otro lado la diferencia de esta consola a las otras dos a la olet y la clásica es de tan solo 100 dólares por eso 100 dólares que estás perdiendo al comprar esta lo primero que está perdiendo la capacidad de hacer la consola híbrida así que no puedes utilizar el dongle no puedes remover los joycons así que simplemente vas a tener un control en vez de dos en caso de que quieras jugar con otra persona pantalla es un poquito más pequeña y se le redujo la batería en mil amperios lo que hace que ésta te dure entre una a dos horas menos de carga si yo tuviese el dinero para comprar la consola entre ésta y la nintendo switch clásica me haría por la clásica porque razón la clásica muchas veces en plataformas como amazon y us line o sea usada como nueva aparecen en 232 dólares o sea por 32 dólares tienes la capacidad de el hot la capacidad de remover los joycon para poder utilizar como dos controles y también tiene la capacidad de la batería de 4000 y algo de miliamperios en vez de los 3000 y algo que tiene ésta ya sería de parte tuya si le ves valor a esta consola pero ya ahí están las opciones ustedes ven cuál le conviene más como sabes soy julio debido check dale like suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para hacer la familia debido check más grande y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye